Hola alumno, vamos a la unidad número 2 y vamos con paciencia, aquí hay mucha información y vamos a trabajar en esta unidad las letras. Entonces la grafía, decíamos, está constituida por unidades mínimas llamadas letras o grafemas. Ese es el elemento prioritario, el constituyente más básico de la lengua y con el cual construimos todos los mensajes. La ortografía, de alguna manera, fija y regula la cantidad de letras que usamos y cómo deben ser usadas. El fundamento de toda la ortografía española, como muchos idiomas, es el número de letras que tenemos para poder construir nuestras palabras y cómo debemos usarlo. Y la ortografía prescribe eso, da normas sobre eso. Entonces, en su intención original, el abecedario, que llamamos nosotros, sería, de alguna manera, una serie ordenada de representaciones gráficas de sonidos. Básicamente es pasar de un sonido a una representación gráfica. Esa fue la intención primera de cualquier abecedario. El idioma se constituye a partir de eso, la representación gráfica de los fonemas que usa la lengua. Cuando digo fonema, reembran siempre, sonidos. Es decir, de los sonidos que de modo consciente y diferenciado emplea una lengua. Una ortografía ideal debería tener una letra y sólo una para cada sonido. Lamentablemente, no acontece eso. Pero lo ideal sería que cada sonido tenga una y única letra que la represente. Tal correspondencia no existe. Históricamente, se fueron creando, de alguna manera, ciertas conexiones, donde una letra representó varios sonidos, varios sonidos representados o un sonido representado por varias letras. No se produce en casi ninguna lengua esa correspondencia total entre escritura y sonido. Hay lenguas que la distancia entre la forma de escribir y la forma de pronunciar es inmensa y otras menos. La lengua española, podríamos decir, es una lengua que tiene una correspondencia bastante próxima. Se escribe bastante próximo de lo que se habla. Si bien, claro, mismo así no hay una congruencia total. El abecedario español quedó fixado, fijado y determinado en 1803. En 1803, la Academia de Lengua Española determinó que habría 27 letras, perdón, 29 inicialmente, 29 letras, porque en ese momento se incluirían básicamente dos dígrafos, que después serán retirados. ¿Cuáles son esas letras? Ustedes tienen, después van a ver en el material, pero el abecedario español lo podemos relatar como tenemos A, B, C, CH, era la primera, el primer dígrafo, CH, D, E, F, G, H, la letra H, agar del portugués, H, I, J, K, L, 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 el segundo dígrafo que hoy en día se retiró, L, M, N, Ñ, la letra Ñ, que es prácticamente un símbolo de la lengua española, es la única lengua que tiene esa grafía, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, y aquí tenemos V, W, X, que sería el X, Y, Y y Z. Después estudiarán con más calma, estoy siempre diciendo, y vean que ahí tenemos ya varias letras con nombres diferentes al portugués, es importante después trabajar encima de esto para habituarnos, para hacernos, diríamos así, familiarizarnos con este abecedario. En realidad, CH y L, hoy en día, son eliminados, no son considerados letras, son dígrafos, y no aparecen en los diccionarios cuando vamos a buscar una letra, que es una palabra que comienza con CH, C, H, o C, H, básicamente, vos vais a tener que ir al lugar que le tocaría a la C, después de E y antes de I, ahí va a encontrar la letra CH, y la L igualmente, no vamos a encontrar en el diccionario la letra L, vamos a buscarla entre la L y la M, entonces vamos a tener esa particularidad, entonces, hoy en día, son 27 letras que usamos para construir, y dos dígrafos. Todos ellos son los que usamos para representar todos los fonemas, todos los sonidos que la lengua española tiene. Reordenar los dígrafos en el lugar del alfabeto latino, les dio ese lugar que acabamos de ver. La correspondencia del abecedario español con su sistema fonológico, la pronunciación y la etimología. Recuerden que las palabras, de alguna manera, fueron construyéndose no del nada, ninguna lengua surge de nada. La lengua española, como el portugués, surgieron de otra lengua, del latín. Entonces, muchas explicaciones de por qué la ortografía, de por qué se escribe así, de por qué se debe seguir determinada norma, tienen que ver con la historia, la etimología es la historia de la palabra. La palabra ya existía en el latín, ya existía en el griego, y se derivó a la palabra que usamos actualmente. Claro, no está exactamente igual en muchos casos, pero fue la Academia de Lengua Española que autorizó determinado uso, determinada forma, determinada grafía, basado en qué, en una historia. Entonces, la etimología es importante a la hora de fijar cómo se escribe una palabra. En ortografía, básicamente, se va a construir a partir de eso, del uso que el pueblo le fue haciendo y los ajustes que se fueron realizando a través de una historia de esa lengua. Entonces, básicamente, tenemos ahí, es importante darle un poco de atención a los dígrafos que la lengua española tiene, fonemas representados con un dígrafo. Recién acabamos del che, el che que es básicamente un dígrafo. Dice, el fonema africado palatal, sordo, como ejemplo, chaleco, cha, chaleco, se representa con el dígrafo ch, chaleco. Ve, el fonema lateral palatal de llave, cuando uso llave, uso el dígrafo ellie. Y, actualmente, en la mayor parte de los territorios se habla, que habla español, es frecuente la identificación de este fonema con la letra Y. En vez de decir llave, decimos llave. Entonces, tenemos ahí un dígrafo que va a tener esa peculiaridad. El fonema vibrante múltiple de corro, corro, con dos R, no es coro, con una, es coro, con dos coros. Entonces, ese dígrafo vibrante fuerte, que no tiene particularidades. Y el fonema oclusivo velar sordo de queso, que U, queso, y de guitarra, Entonces, básicamente, esos dígrafos representan esos sonidos que acabamos de ver. Las letras pueden representar fonemas diferentes. Por ejemplo, C, la C, delante de A, de O, de U, podemos usarlo como casa, cómodo, cuñado. Entonces, K, CO, Q. Más delante de E y de U, no van a tener ese sonido. Sepa, cine. Entonces, vemos que delante de C, representa dos fonemas diferentes. Con A, con O o con U, K, CO, Q. Delante de I, será C, SI. Entonces, ahí tenemos un caso exemplar. El fricativo interdental sordo, dominante en varios lugares o regiones de habla español, se usa también cine, sin cine, otro fonema más, representado por una única letra. Entonces tenemos ahí, para ver un poco y para ejemplificar, que a veces una letra representa más de un sonido, y a veces un sonido está representado por más de una letra. Esa relación es lo que nos ejemplifica la falta de correspondencia entre el sistema o el código oral y el código escrito, simplemente a manera de ejemplificación. Otro item que merece mencionarlo aquí, aunque estamos haciendo un resumen rápido en los materiales, está todo mucho más extenso y minucioso, palabras homónimas, homófonas y homógrafas. Hoy hay tres nombres, homónimas, homónofas y homógrafas. ¿Qué se entiende por palabras homónimas? Aquella cuya pronunciación es igual o similar, pero difiere en su significado. Palabras que tienen una igual pronuncian, pero significan cosas diferentes. Las palabras homónimas pueden ser homófonas o homógrafas. Vamos a explicar un poquito. ¿Qué es una palabra homónima, homófona? Son aquellas que tienen la misma pronunciación por su ortografía y significado, más son diferentes del significado. Así pues suenan igual, pero no significan lo mismo. Ya las homógrafas se escriben igual, pero presentan significados diferentes. Entonces es importante ver un poco ahí algunos ejemplos, por ejemplo, de palabras homófonas. Cabo con B larga significa extremo de algo. Y cabo con B corta significa cavar, el presente del verbo cavar. Ahí tenemos un caso homófono. Grave con B larga, forma verbal del verbo gravar. Y grave con B corta, gravedad. Sabia con B larga es persona con un conocimiento profundo. Y sabia con B corta, aquella sustancia que nutre una planta. Vidente con B, que tiene dos dientes. Vidente con B corta, que ve perfectamente. Consejo, corporación edilicia. Y consejo, parecer que se toma o se da, dar un consejo. O un consejo de una empresa, etc. Estoy dando ejemplos de que las palabras alteran a veces un elemento de la grafía. Se pronuncian casi iguales, pero no significan lo mismo. Ustedes van a tener en los materiales bastantes ejemplos para entender esa realidad. Entonces, básicamente, además de las letras, las letras decíamos, construyen palabras. Esas palabras están articuladas con sílabas. Y también la cantidad de acentos y señales que vamos recibiendo a través de las reglas de puntuación. Queridos alumnos, resumidamente, claro, vamos encerrando esta unidad dos. La letra, la palabra, hablamos un poco de homografía, homofonía. Y hablamos también, de alguna manera, de la correspondencia entre el sistema gráfico y el sistema fonético. En el capítulo tres tenemos más cosas. Espero haber ayudado un poco, de forma resumida, a orientar el estudio que ustedes iban a hacer con mucho más material. Los espero en la unidad siguiente.